Los festejos del 5 de mayo tiene su origen de hecho aquí en Estados Unidos en la guerra civil norteamericana y por eso se festeja tanto aquí cuando menos se festeja en México. ¿Y cómo es eso? Es que cuando México declara la independencia, Hidalgo también decreta igualdad de razas y la abolición de la esclavitud y esas eran las leyes que regían aquí en California. Cuando Estados Unidos se apodera de California, los latinos insistieron que en la constitución del estado se mantenga la abolición de esclavitud y la igualdad de razas. California entra como estado libre y de hecho la entrada de California como estado libre lleva a la guerra civil norteamericana. La guerra civil es un gran marco de la ciudad. La guerra civil es un gran marco de la